Cuando salió el trailer de FNAF 4, sin duda a los amantes de este gran juego de terror les encantó, pero oímos algo muy extraño comparado con los demás trailers, la cual es la jugabilidad de este. No podemos negar que ninguno de nosotros no notamos eso, por esa razón quizás te preguntarás o te preguntaste, ¿Cómo será la jugabilidad de este gran juego que en pocos días sale? Bueno, lo que escucharás esta vez es lo que yo pienso. Para comenzar, debemos darnos cuenta de pistas que Scott da en su trailer. Algunas de ellas son, el típico número de tiempo en la esquina derecha para saber por la hora en que nosotros vamos. Otras serían algunas oraciones que muestran el trailer las cuales son, cierran las puertas, revisa el closet y revisa tus espaldas. Entonces, continuamos con el lugar donde está Plush Trap, en la cual hay una X en el suelo y un conteo arriba, y por supuesto, lo visual del trailer. Ahora unamos todo eso, para hacer una posible jugabilidad para el FNAF 4. Bueno, para empezar, a simple vista, podemos ver que podemos apagar y encender linternas en los pasillos de una posible casa, en la cual tendremos que durar siempre, hasta las 6. Quizás en este juego vamos a poder estar en First View o Primera Persona, y digo esto, porque no hay muestra en el trailer que existe un mapa del lugar como en los anteriores. Y yo creo que sería más divertido así, que vigilar cámaras para que ellos, los animatrónicos, aparezcan y te maten. Y quizás la razón por la cual podamos movernos, y el objetivo de esto, sería escondernos de ellos para sobrevivir la noche, ya sea cual sea el personaje. Y con respecto al lugar de Plush Trap, bueno, el conteo del lado derecho, para mí es como un límite de batería, y si se dan cuenta muy bien, verán que el conteo baja cuando enciende la linterna. Aunque se me hizo raro que estuviera ahí, ya que en ese lugar, aparecía el tiempo de la noche. Bueno, la X, sería como el lugar donde Plush Trap llegará y te atacará, ya que como vemos en el trailer, él está caminando, acercándose a nosotros en la oscuridad, y cuando encendemos la luz, se coloca en su lugar. Y por último, están las palabras claves que nos da el trailer, las cuales son, cierra las puertas, revisa el closet, y revisa tus espaldas. Esto me aluda a decir, que son simples sugerencias a nosotros, vamos a poder hacer eso, para que nos cuidemos de los animatrónicos. En conclusión, creo que no estaremos sentados y vigilando un lugar, sino que vamos a poder movernos por ese lugar, donde se desarrolla el juego. Y como un dato curioso, cuando un animatrónico, es alumbrado por la linterna, este se va, quizás no le gusta la luz. Regálame un gran like para apoyarme y animarme a hacer videos como esto, compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.